¿MacBook Pro M2 es realmente mejor que la M1? Bienvenidos a nuestro video donde hablaremos acerca de esta gran realidad entre el MacBook M2 y el MacBook M1 en la actualidad. Estos dos computadores son los últimos diseños de chips de Apple y ambos son potentes procesadores diseñados para ofrecer un alto rendimiento en las computadoras Mac. En este video veremos más de cerca las diferencias entre los dos chips y te ayudaremos a decidir cuál es la mejor opción para ti. También te hablaremos sobre las nuevas funciones y capacidades que vienen con el M2 y cómo se compara con el M1 en términos de rendimiento, eficiencia energética y funciones. Primero, hablemos del rendimiento. El M2 se basa en un procesador de fabricación más avanzada, lo que significa que es más potente que el M1. Esto significa que si estás buscando el mejor rendimiento posible, el M2 podría ser la opción adecuada para ti. El M2 también tiene un caché más grande y admite más memoria que el M1, lo que puede conducir a un rendimiento más rápido en tareas como la edición de video o la representación en 3D. Sí, este computador es una locura. Sin embargo, el M1 sigue siendo un chip muy potente y también es más eficiente en cuanto a energía que el M2. Esto significa que si estás buscando un chip que le brinde un gran rendimiento y al mismo tiempo una mayor duración en la batería, el M1 podría ser la mejor opción. Otra diferencia importante entre los dos chips es la cantidad de núcleos. El M2 tiene más núcleos que el M1, lo que significa que puede manejar más tareas a la vez. Esto puede ser beneficioso para las tareas como la edición de video o la representación 3D, donde más núcleos pueden conducir a un rendimiento más rápido. El M2 también tiene nuevas funciones, como su compatibilidad con el Thunderbolt 3 y USB 4, lo que le brinda velocidades de transferencia de datos más rápidas y más flexibilidad al conectar dispositivos externos. También es compatible con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, que pueden mejorar su conectividad inalámbrica y brindarle velocidades de carga y descarga más rápidas. Por último, el M1 está diseñado para Mac con el chip T2, de diseño personalizado de Apple, que proporciona funciones adicionales como el Touch ID, encriptación integrada y más cosas. El M2 no tiene ese chip, por lo que si estás buscando estas características, deberías quedarte con el M1. En conclusión, entonces, ¿qué chip es mejor para ti? Depende de tus necesidades netamente. Si estás buscando el mejor rendimiento posible, el M2 podría ser la elección correcta. Pero si estás buscando un chip que le brinde un gran rendimiento y al mismo tiempo una mayor duración de la batería, el M1 podría ser la mejor opción, sin duda. Recuerda que el M1 también está diseñado para Mac con el chip T2, de diseño personalizado de Apple, que proporciona funciones adicionales como Touch ID, encriptación integrada y más cosas. Por lo tanto, también es importante tener en cuenta las funciones que necesita el M2. Tiene nuevas funciones, como la compatibilidad con el Thunderbolt 3 y USB 4, como lo mencionamos anteriormente. También es importante considerar las aplicaciones y el software que esta utiliza. Es posible que algunas aplicaciones aún no estén optimizadas para el M2, por ende, esto conlleva a que algunas de estas fallen. Por lo que querrá asegurarse de que las aplicaciones en las que confía fusionen bien en el M2 antes de tomar una decisión. Si es así, gracias por ver este video. Y esperamos que este video te haya ayudado a tomar una mejor decisión sobre el chip que es la mejor opción para ti. Por favor, dale like y suscríbete a este canal si te interesa saber más acerca del mundo de Apple. Mi nombre es Parrax y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Parrax y nos vemos en una próxima ocasión.